Bueno, este año se lideró una actividad, una campaña de donación de juguetes en cabeza de la gerencia, la oficina de talento humano y el comité de bienestar social, en el que se le solicitó a los funcionarios y colaboradores que desearan donar un juguete para un niño, el cual fue clasificado en el rango de 0 a 12 años y se eligió unas poblaciones para hacer entrega de esos juguetes. Les recogimos alrededor de 100 juguetes, los cuales fueron entregados el día de hoy, la campaña inició el 12 de diciembre y fueron entregados el día de hoy. Las poblaciones fueron, tuvimos la población en Vera, la cual estuvo esta mañana los niños aquí en el hospital, les realizamos entregas, se les hizo un compartir con dulces, se entregaron los juguetes. También el día de hoy fuimos hasta la zona rural en San Rafael, en el puesto de salud de San Rafael, con la población de allá también se hizo entrega de estos juguetes. Al barrio Prados del Norte se le hizo entrega al líder de la Junta de Acción Comunal y el resto de juguetes fueron entregados aquí en el hospital, en las diferentes áreas. A los niños que estuvieron hoy visitándonos también les hicimos entrega, estuvieron felices, la verdad que eso es gratificante también para nosotros, realizar ese tipo de actividades. Los niños estuvieron felices, los niños estuvieron felices, fueron detalles muy lindos, como les decía, se clasificaron por edades y así mismo se les entregaron. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Prados del Norte compartió su perspectiva sobre la importancia de actividades recreativas para los niños. Es una cosa muy bonita porque realmente en este tiempo siempre busca uno hacer felices a los niños y realmente pues a pesar de que mandé la carta última hora, es una cosa muy hermosa la que ustedes todos hacen y les agradezco mucho porque realmente esto es algo muy bonito que ustedes están haciendo en estos momentos. Esto les agradezco mucho a todos los funcionarios del hospital porque realmente es algo muy bonito que están haciendo. Yo no lo esperaba, yo les mandé realmente la carta última hora, pero mira qué actitud tan bonita de todos ustedes, realmente muchas gracias, que el Señor los bendiga. A través de la campaña Dona un Juguete en esta Navidad, el Hospital Rubén Cruz Vélez ha iluminado el mes de diciembre para varios niños en Vera y de la zona rural y urbana del municipio de Tuluá. La iniciativa no solo busca proporcionar regalos, sino también difundir la alegría navideña y la solidaridad en diferentes comunidades. Gracias por ver el video.